Muy contento, la verdad no lo podía creer la vez que me dijo la maestra. Me pensaba que esto era solo un sueño. Y dije, no, no creo que haya ganado. De 92 mil que participaron, entre los 38 mejores. En la escuela, licenciado Benito Juárez, en Los Sabinos. Sí, vine a visitar al presidente en agosto, a la Ciudad de México. Nos van a hacer recorridos culturales, educativos y de diversión. Este muchacho Alan Guadalupe, Cavazos Vargas, que saca un excelente lugar en la Olimpíada del Conocimiento. Y tan es así que va a ir a ver al presidente de la República. De los primeros 30 alumnos, de 92 mil. O sea, en realidad es algo impresionante, impresionante.